El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. El cantor más identificado con la orquesta de Juan D'Arienzo fue sin dudas Alberto Echagüe. En tres etapas distintas, con una gran cantidad de registros y alcanzando una enorme popularidad, hicieron historias juntos. Hoy nos vamos a dedicar a los comienzos de la misma, repasando las grabaciones más relevantes y realizadas por Echagüe con D'Arienzo durante su primer año en la orquesta. Todas pertenecen a 1938, periodo en el cual graban seis tangos, cuatro milongas y dos valses. Comenzamos con el primer tango, con fecha del 4 de enero. Se trata de Indiferencia, de Rodolfo Biaggi y Juan Carlos Torri. Yo también, como todos un día, tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila, llegó la primera terrible verdad. Busqué apoyo en aquellos que amaba, y crueles me dieron su edad. La ilusión, que viviendo latente, pasó en entre la gente, y pura siguió. El 22 de junio aparece Pensalo Bien, de Juan José Viciglio y Luis Alberto López. Ven y salo bien, antes de dar ese paso, que tal vez mañana acaso, no puedas retroceder. Ven y salo bien, ya que tanto te he querido, y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer. Con música de Darienzo y letra de Luis Rubinstein, el 8 de julio aparece Nada Más. Cuánta nieve ver mi vida, sin el fuego de tus ojos, y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos, llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo, sobre mi desvelo, viéndote partir. De Juan Polito y Francisco Gorrindo, el 26 de agosto llega La Bruja. Ahogando ese grito, que sube del pecho, y llega a los labios cargados de rencor, yo vuelvo a tu lado, atada a las manos, pero pa' decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa o tu llanto, que a fuerza y coraje vencí el corazón, y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos. La bruja, que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy roto el encanto, no es más que mujer. La bruja, montón de caprichos que mezclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Compartimos a continuación el tango grabado el 28 de diciembre, con música de Héctor Varela y Alfredo Latero, y letra de Héctor Marcó, No Mientas. La bruja, montón de caprichos que mezclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. La bruja, montón de caprichos que mezclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Fueron tus palabras la canción de mi esperanza, y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman, y ese llanto infío que me quiere convencer, es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañado a mi mujer. ¡Gracias! 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 El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. Seguimos este recorrido por los primeros pasos de Alberto Echagüe, en la orquesta de Juan D'Arienzo, con Ansiedad, tango de Domingo Moro y Francisco Gorrindo, fechado el 9 de noviembre. Era un ciego, y ese torpe lazarillo que me guiaba, se llamaba corazón, fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida, y para más elegía la inconstancia con tu amor. Era un ciego, en mi afán de los veinte años, y mis culpas, se llamaba la ansiedad, ansiedad que mis amores fueran muchas, muchas flores, y encontraré solo rigores en lugar de mi ansiedad. En cuanto a los valses, uno es cabeza de novia, de Anselmo Ayeta y Nolo López, el otro, en tu corazón, de Horacio Salgan y Carmelo Golpe, con fecha del 30 de septiembre. La flor que en mi afán te ofertará, prendida en medio de tu pecho, aromada, y vivirá mi ilusión, porque sé que tu amor, su calor le dará, sus pétalos rojos reflejan, fielmente la ansie incontenible de mi amor, su símbolo rojo será para tu fe, testimonio fiel de mi corazón. Respecto a las milongas, además de El temblor y Estampa de Varón, se destaca la grabada el 9 de noviembre, Milonga querida, de Juan Larenza y Lito Bayardo. Otra milonga sobresaliente es la que destinamos para el final de este recorrido, registrada el 6 de mayo, de Miguel Buccino. Escuchamos Milonga del Corazón. Yo soy la milonga paraba, hecha de amor y coraje, que silbaba el malevaje del 1900 Teres, soy del tiempo del taquito y la melena cuadrada, de la alfargata bordada, la yapa y el chatele. ¡Gracias! ¡Gracias! El patio y la luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!